No es culpable en su destierro Bueno, elegimos este lugar porque para nuestra canción no es porque acá la verdad es que fue donde varias veces vinimos a tocar nos hicimos unas monedas y luego almorzábamos Era estación fija, sobre todo cuando estábamos grabando nuestro primer disco sobre todo estos temas, Noes y los demás temas del disco veníamos a almorzar seguro acá, además de tocar en la calle y tocar acá también por eso cogimos este lugar Bueno, es importante mencionar porque Noes tiene algunas cosas especiales Es como la única canción de amor, por así decirlo, en el disco Ya, la anécdota de esta canción es que al día de la grabación para el disco Revolviendo la Calle grabamos sólo dos choros de los siete choros por diferentes cosas y estuvo la batería del Palta y yo y al final quedó esa versión en el disco Revolviendo la Calle Claro, y cabe destacar también que esta canción ha tenido tres modificaciones, por así decirlo grandes, dentro de las cuales en una participó Andrés Godoy la cual nos dio algunos tips y nosotros tomamos ciertas cosas de ese consejo, por así decirlo hasta que finalmente quedó como la estamos interpretando en los shows Bueno, y ahora la dejamos con la tercera versión de Noes de los choros del canasto a choros completos en el Teatro de San Javier Así que aquí lo dejamos con la versión del DVD Noes 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 No es culpable su despierta y el medico no lo sabe No es culpable su amargura y el medico no quiere No es parte de un buen recuerdo que es que no es uno olvidar No es parte de un buen recuerdo que no se ve Porque dices que no es cierto la diferencia de nuestro actual No da cuenta el sentimiento que es innombrable siempre anotó El llegar a repetirlo le quita fuerza saca el amor El que quiere incluir el alma de silencio No pretendas estar ciego, ambos sabemos que esto es veneno Porque dices que no es cierto la diferencia de nuestro actual No da cuenta el sentimiento que es innombrable siempre anotó No da cuenta el sentimiento que es innombrable siempre anotó No da cuenta el mismo que es innombrable siempre anotó Toda fuerza es sentimiento que es innombrable, es el dolor Que llega al repetirlo, que quita fuerza, toca el amor Que quiere jure el alma de silencio Eres clara como la muerte, eres buena como la muerte Y profunda como la muerte